Hola, hola chicos, buenos días, feliz 11 de septiembre Aquí Sebastián Izquierdo para Capitalismo Revolucionario en su señal live CapRevLive Tengo una toalla colgada acá atrás, espérenme Está funcionando el audio, el tiro, no tuve que reconfigurar el micrófono, es maravilloso Maravilloso, 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 maravilloso ¿Cómo están chicos? Buenos días, feliz 11 de septiembre, disculpen la hora tan temprano Pero hoy día tenemos que hacer el matinal antes para irnos a la protesta Están todos, obviamente, ultra, archi, hiper, hiper, mega, super, ultra, invitados Al Metro Los Domínicos hoy día va a ser una concentración La Intendencia no autorizó la marcha hacia Escuela Militar Lo más probable es que marchemos por la vereda, si es que lo hacemos Porque no se nos autorizaron los cortes de calle No se nos puede prohibir marchar por la vereda Así que lleve su banderita chilena, lleve su casco Y vaya preparado para golpear comunistas Porque van a ir a dar jugo seguro, seguro, seguro que van Así que ya, ya está hablando el terrorista Ese que dice la Intendenta Santiago va a decir ¡El terrorista Sebastián Izquierdo! Bueno Tengo que arreglar algunas cosas A ver cómo está esta escena Ah, esta escena está buena Las escenas las tengo medias perdidas ¿Qué dice por acá? Dice Feliz 11 de septiembre Póngase una a los huasos quinchero Al menos no eran condones usados ¿No? Bendiciones Izquierdo Isli Esta mañana El Tata tiró Unos truenos Para que recordemos Cómo liberó nuestro país Claro Bendiciones a Feliz 11 Feliz 11 de Hitler de Nazaret Bendiciones para ti también Al final ¿Qué pasó con la demanda a Canal 13? No va a haber demanda a Canal 13 Porque Los hueones se saben la ley Por activa y por pasiva Los creados Se supone Que para que yo los pueda demandar A los hueones Por la web que dijeron de mí Ellos tenían que haberme Nombrado Con nombre y apellido Y dijeron Este joven Este joven En todas las veces Entonces No los puedo demandar Eso es lo que dijo el abogado Es lamentable Pero es así Feliz 11 Gracias Pinochet Gracias Pinochet Ya Tenemos pauta Y tenemos Whatsapp Pero yo quiero partir Respondiendo A una amiga Que mandó Un Whatsapp Más o menos largo Una amiga de ayer La que está enojada Por el tema este Por el tema este De que yo andaba Recomendando Para que la barba creciera Bien Hacer sexo a la jovencita Y Y me dijo Que le estaba dando malas ideas A su pareja Bueno Ahora viene un audio O sea Un texto de ella Un poquito Quiero contestárselo en vivo ¿Ya? Vamos a ver Que otras cosas hay en el Whatsapp Dice Bueno Cristian Prado Me llegó El informe que tienen Los votos para aprobar La autonomía progresiva Mira Van a aprobar La autonomía progresiva Este país se fue a la concha De tu madre ¿Qué más chamo? Este es un amigo Este es un amigo Venezolano Que me cae en la raja Dice ¿Qué más chamo? Mano ¿Te acuerdas? Cuando dijiste Que el problema en Chile Es que la calle Manda a la izquierda Efectivamente Quien gobierna Es quien controla la calle Chamo Acabo de leer Que quieren organizar Un festival Por la jornada De 40 horas Pa' que cachispo El Ivansor Listo bro Enviada a la pauta Gracias Ivansor Me mandaron un meme re bueno Pero no puedo ponerlo Feliz once compadre Feliz once chiquillo Ya Ah pero eso se arregla El toque Está ahí puro llorando Hinder de Nazaret Ahí está Listo Oye el stream De Chileno Anónimo Hay un gremialista Udi a cagar Parece Porque hicieron Un stream De Dictator Challenge Y el guón Quería despolitizar Las universidades La guá gremialista Ultra Ya Déjenme ver Cómo está la escena Sin Que la escena ¿Qué más ques Sánchez? Sánchez Un stream De Cállos No El stream De Cállos Decir Un stream De Cállos Gracias. 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 Educación. Piñera. Estuvo Harold Bayer. Pero yo estoy buscando FPP. A ver. El que venía del FPP, porque era Full Axel Kaiser el 1. No pasó agosto. Gerardo Varela Varela era Un FPP total Full FPP Que Que el Que cuando Piñera le dijo Oye vamos a poner la gratuidad El bolso bajo los pantalones se puso un 4 y se dejó culiar Porque es liberal y los liberales son cobardes Ustedes sabemos como funcionan los liberales Y el tipo venía del FPP Full liberal y le dijeron Oye vamos a poner la gratuidad Y el hueón dijo ya bueno Yo creo que el debía haber mantenido una cierta firmeza Haber dicho oye no yo soy liberal Y no apoyo la gratuidad y que Piñera Lo echara y que fuera como un escándalo Para que supiera que hay gente que está en contra de la hueva Pero no el hueón Se hizo el hueón Y se bajó los pantalones Pero después lo que pasó fue que andaban repartiendo Estos libros pedófilos En los colegios Andaban repartiendo estos libros pedófilos Y el ministerio de educación estaba repartiendo estos libros pedófilos Y el ministro no sabía Y la Caro Garate sacó el escándalo Con Alejandro Arron Un video que fue viral Después le dieron al matinal Salió en este canal En varios lados A la Caro Garate Con el tema del libro pedófilo que andaban repartiendo Hasta entrevistaba a la doctora Cordero por ese tema ¿Se acuerdan? Bueno El rollo Es que al final la Caro Garate terminó reuniéndose con el ministro Varela Y el ministro Varela dijo ya vamos a sacar ese libro Y apenas dijo vamos a sacar ese libro De los libros pedófilos de los colegios Lo echaron Piñera lo echó Porque parece que Piñera y los libros pedófilos se llevan muy bien Entonces Pusieron a esta señorita Cubillo Y la señora Cubillo esta Que ha sido bien dura con los rojos en el tema de las protestas Las marchas Los paros de los profesores Y el atado este de los pendejos del Instituto Nacional Etcétera Si bien eso ha sido bien firme Y ha tenido como harto coraje Ha sido bastante penca en el otro tema Porque parece que siguen dando vuelta Tonterías pedófilas y manuales Va a tener sexo de niños Igual así En los colegios y en los liceos Etcétera Esto que llaman Educación sexual integral Que no es más que enseñarle a los niños chicos a culiar Bueno El rollo es que Ahora estamos aquí con la Cubillo Que le están haciendo una acusación constitucional No tengo bien claro por qué Pero se me hace que tiene que ver con el paro de profesores Vamos a leer la noticia Y vamos a comentarla Vamos a empezar Dice Mayoría oficialista analizará acusación constitucional contra el ministro Cubillos Solamente una diputada de oposición participará de la instancia Maite Orsini La conformación fue definida en un sorteo realizado en la mañana de este martes Con una mayoría oficialista se confirmó la comisión Encargada de analizar la pertinencia De la acusación constitucional contra la ministra de Educación Marcela Cubillos en la Cámara de Diputados Tras un sorteo realizado en la mañana de este martes Se determinó que los parlamentarios que participarán en la instancia son Pedro Pablo Álvarez Salamanca de la UDI Celso Morales de la UDI Hugo Rey de ERN Catalina del Real de ERN Y Marta Isini de Revolución Democrática Los parlamentarios deberían notificar formalmente a la ministra sobre la acusación Momento en que la Secretaría de Estado presentará sus cargos dentro de un plazo de 10 días hábiles Para posteriormente en 6 días hábiles más Emitir un informe que se definirá si se debe avanzar con la acción Este martes la Secretaría de Estado apuntó que para algunos esto es solo un tema de juntar votos Yo tengo mi honra, tengo mi historia y tengo una familia Por todos ellos tengo también derecho a que si se me está acusando como se ha hecho Sin ningún fundamento de infringir la constitución Defenderme de aquello que se me ha acusado Que no se venga a decir ahora que da lo mismo y que todo es política Tras el sorteo de la comisión El diputado Juan Antonio Coloma de la UDI planteó que nos sentimos tranquilos Porque creemos que la acusación constitucional carece del debido fundamento Y esperamos que se atienda a su propio mérito Y no termine de ser rechazada por la mayoría de diputados Esto nos va a permitir también estudiar lo evidentemente político de la acusación Y poder ir desvirtuando uno a uno los antecedentes que han sido planteados por la oposición Esperamos que con esto quede previdencia Bla 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 Puro bla bla político Y más bla bla político Habló hasta el Thomas Hitch Mala suerte en el juego Buena suerte en las acusaciones constitucionales Bueno vamos a Quiero ver De que es la acusación constitucional Porque en esto estoy medio fuera del asunto Mini traculla La acusación constitucional en mi contra es política Quiero saber Por que la están acusando Eso es como un rollo que no encuentro No, no encuentro el por qué A ver, vamos a buscar por qué Acusación constitucional Cubillos A ver qué sale Quiero saber por qué Se acusa Se desmayoría oficialista Bla 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 Cinco argumentos Ya, los cinco Los cinco argumentos Los cinco argumentos de la acusación constitucional contra Marcela Cubillos Vamos a leer esta cuestión Para saber de qué chucha están acusándola Total de cinco puntos Componen la acusación constitucional No, no, que eran notificaciones del Dinamo Que diario más malo Aunque fue el primer diario en el que salía Hace caleta de años Antes del canal de YouTube Cuando hablamos de la colusión Entregada hoy por el parlamentario de oposición Contra la ministra de educación Marcela Cubillos Documento en el que se refirió a la secretaria de estado Quien incluso se calificó de un conjunto de hechos falsos Descartados por el consejo de la transparencia y la contraloría Déjate joder Dinamo de mierda Ya Uno Falta a la verdad por admisión escolar Dentro del documento del acusatorio Los once parlamentarios que estamparon la firma Aseguraron que la ministra ha faltado a la verdad Y ha intentado imponer su opinión por encima de la ley democráticamente tramitada Haciendo alusión a la implementación del sistema de admisión escolar Eso es una falta de probidad Asegura el imputado La ley 20.845 sobre inclusión escolar En su artículo séptimo bis Dispone que las entrevistas Sí podrán ser solicitadas por los padres y apoderados a los colegios ¿Por qué entonces dijo la ministra que ellas no podían solicitarla? Ya dijo una cosa que no está correcta Si es que Pero tampoco es algo grave Es como que se equivocó al interpretar una ley o algo así No implementó ninguna política Frente al episodio La secretaria de Estado Utilizó su cuenta de Twitter Para escribir descargos Segundo dijo el sistema de admisión escolar Pone un muro entre familias y colegios Lo cual es cierto En San Carlos Las familias reclaman El sistema los obliga A hacer lo que uno no quiere Ya Dos Correos masivos por admisión justa En otra situación polémica Se involucra la ministra Fue en el envío masivo de correos electrónicos A padres y apoderados Para promocionar un proyecto de ley de admisión justa Para los diputados que se presentaron En la acusación constitucional El envío de esta información Se habría hecho vulnerando los principios Vinculados a las normas De protección de datos Y la vida privada Principios de accesibilidad Y de modificación de la cancelación Y de bloqueo Ya Tres Sistema De A ver Base de datos previa Para este caso El ministro de educación Reconoció que el mineduc Valió Se valió la base de datos Para los postulantes Al sistema de admisión escolar Para enviarle al menos una vez El correo electrónico Cualquier apoderado Que no quiera recibir correo Lo puede hacer Llegar Pero todos los meses Se mandan correo a profesores Directores, sostenedores Y apoderados Declaró su momento Tres Sistema de educación pública Sin aplicación Según consta La acusación constitucional La ministra deja sin aplicación La ley sistemáticamente Ha puesto en duda La implementación De la ley 21.040 De crear un nuevo sistema De educación pública Dilata el nombramiento De autoridades Contrata menos funcionarios Y presentó Ella responde Con un estado de avance Cuatro Inejecución presupuestaria En dirección De la educación pública En el cuarto capítulo De la acusación constitucional Le explica que Cubillos No actuó conforme A los deberes legales Y no realizó O realizó tardíamente Acciones necesarias Para corregir La injección presupuestaria La inejecución Presupuestaria Que incurrió La dirección De educación pública En lo consecuente Entorpecimiento Con el consecuente Entorpecimiento Del servicio educativo De los servicios locales De educación No pago De menciones Educaciones diferenciales Capítulo quinto y final Acusación constitucional Ministro Cubillo Se refiere a la infracción De la constitución Y las leyes Por la ministra Cubillo Especialmente En relación a la vulneración Del principio de igualdad Especialmente Según aplica el documento En torno a la problemática En la materia Del no pago De las menciones Educaciones diferenciales Y la consecuente No resolución Pasa por extensa Movilización Del docente Ya Eso es Las razones A mi me parece Que son Puros show Si lo leemos No ha hecho Nada grave La Cubillo Yo creo Que lo más grave Que ha hecho Y que ha sido Algo horrible Ha sido esto De pervertir a los niños Pero lo habría hecho Cualquier ministro Porque lo están Es una política Que viene Del programa Las Naciones Unidas Para el Desarrollo Uy este sol Me está haciendo Pero cagar Y que viene De la ONU Pero no veo Que se haya demorado En pagar una cuestión O que se haya equivocado Al leer una ley Etcétera Sea Un asunto Muy muy grave Muy muy terrible Voy a arreglar la cortina Oh vieron el Dictator Challenge Que hicimos todo Que hicimos con la gente En la calle Estuvo bueno Bueno Me parece que no es suficiente Para hacer una acusación Constitucional Pero la izquierda Hace rato Que juega eso Al que le hicieron ¿Cómo se llamaba? Al que le hicieron La acusación Constitucional Ministro de Salud Creo que fue En el gobierno anterior Bueno Sigamos Comentarios Cubillos quiere ser Presidenta Pero Cubillos no murió Con Felipito en Magallanes Ese era el hermano Creo ¿Cuándo hablará Sobre el fraude Del cambio climático Amigo? Bueno Yo creo que se ha dicho Suficiente sobre el tema Yo también creo Que es un fraude Pero no Yo lo remito Búsquenlo en los otros canales No sé No me gusta Ponerme a decir cosas Hablar de temas Que los demás ya hablaron Digamos ¿Se va a la marcha En Metro de los Domínicos A las 11? Sí Exacto Es mi general Iluminando desde el cielo Puede estar un poco Brígida la luz De tu general Ya Ah sí Eso Yo quería responder A una amiga Que nos mandó un Whatsapp Ayer terminó el programa Y yo quería leerlo El mensaje Y responderlo Así que aquí estamos Una de las cosas Que debato Con mi pareja Es la paja De charlas ideológicas Sin resultados concretos Creo que las marchas Como un mecanismo De desahogo Que dura Un momento Pero sin un fin real Todo sigue igual ¿Cuándo van a hacer algo Para eliminar Tanto partido político Que no sirve más Que para entramparse En discusiones Ya sea sobre el pasado O sobre unos pocos Quiero que se eliminen Los políticos penca Oye Usted quiere matar Mucha gente Quiero que eduques Sobre lo que se puede hacer Fui a la marcha Fui a la marcha Por la vida Y la familia La convocatoria Fue muy baja Hago aportes reales En mi comunidad Informando a la gente Sacando recursos De mi bolsillo Lo que investigo Para sacarle al municipio Hago algo Hago por la educación De mis hijos En la escuela A la que asisten Deseo crear Una nueva cooperativa Rural en mi sector Pero falta Que incentives Amiga Se nos puso Inclusive Más A la gente De región A salir De su metro Seguro Te escucho A diario Y me has dado Muchas pautas De pensamiento Y sé que no eres Un icono político Pero eres un personaje A seguir Amiga mía Las marchas No son un mecanismo De desahogo Que dura un momento Si nosotros Logramos Generar un movimiento Social Que marche Todo el tiempo Y que lleve Cada vez más gente Hasta el punto Que empecemos A llenar la Esla Alameda Diariamente Vamos a obligar A Piñera A cambiar cosas Ejemplos De lo mismo Vamos a hablar De los ejemplos En Brasil Lula da Silva Se fue preso Y Dilma Rousseff Fue destituida Después de meses De manifestaciones De cientos De miles De personas Por las calles De Río De Sao Pablo Que quemaron Hasta un estadio De fútbol Me acuerdo Pidiendo la destitución De la señorita Dilma Rousseff Y el encarcelamiento De Lula Entonces No es algo Que es solamente Un desahogo Si fuera eso No habría ocurrido eso Si observamos El proceso Que se vivió En Ucrania El año 2014 Cuando lograron Sacar al presidente Comunista Víctor Yanukovych A través de unas protestas Que duraron tres meses Que hay varios documentales Bueno sobre eso En Netflix Hay uno que se llama Invierno No me acuerdo Invierno Con fuego O algo así No sé Bueno ¿Qué más Podemos decir? En Alemania El movimiento Pégida Comenzó en el año 2013 Y cuando se volvió Multitudinario Ya a partir de Esto es Dresden Alemania Cuando se volvió Multitudinario Hace unos dos o tres años La primera ministra Angela Merkel Tuvo que empezar A disminuir La recepción De refugiados Y hoy en día En Alemania Casi no se admiten Refugiados Al menos de forma legal Gracias a que Este movimiento Pégida Se tomó las calles Desde 2013 Bien Podemos seguir Yo puedo seguir Nombrando Movimientos callejeros Que han logrado Cambiar las cosas Sin ir más lejos La revolución americana Partió como un movimiento Callejero Contra los impuestos Del rey Y terminaron siendo Un movimiento De la independencia De De la independencia De De los Estados Unidos De América Tenemos miles De ejemplos Miles de ejemplos Y nosotros Observamos en la historia Siempre ha sido así El que domina las calles Domina la política Y el que domina la política En el fondo Hace los cambios Nosotros necesitamos Dominar las calles Amiga mía Creo que no es Un desahogo Si es que comenzamos A tomarle El peso Al poder Que podemos tener Si es que acaso Nos unimos Pero tiene que ser Esto tiene que ser Constante Las protestas Por ejemplo En Ucrania Que ya nombraba Las del año 2014 Partieron Partió una sola protesta Que fue muy reprimida Y por lo mismo Al día siguiente Se juntaron De nuevo Decenas de miles De personas Y estas personas Crearon un campamento En la plaza de armas Por decirlo así De Kiev Que es la plaza De la independencia De la plata No me acuerdo Como se llama Bueno pero Maidán Se llama en ucraniano No me acuerdo Que significa Maidán Slava Ucraine El rollo es que Estuvieron ahí Y se quedaron Varios meses Acampando en la cuestión Entonces Hay que ser menos cómodo Hay que ser menos cómodo Mucho menos cómodo Y Y dar esa pelea Sin Sin pensar En que Tengo que volver a la casa Que no sé qué No 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 Hay que empezar a hacer Digamos comillas Sacrificios Y la gente de Ucrania Lo hizo y funcionó La gente que lo ha hecho En varios lados del mundo Lo ha hecho y ha funcionado En Brasil Como te cuento Hasta quemaron Un estadio de fútbol Pero acá La gente dice La gente de nuestro sector Dice No es que eso es vandalismo Es que no sé qué Bueno así no se progresa Digamos O sea Necesitamos entender Que tenemos que recuperar Nuestro país Que nos lo han robado Que nos lo han robado La ONU Que nos lo han robado Los organismos internacionales Y la extrema izquierda Con los antifas Y eso Y para recuperarlo Hay que darle Como caja al sistema Y eso va a significar Que de repente Vamos a tener que quemar Algo o algo así Y Y punto Vean Hong Kong En Hong Kong Si quieren hablamos Un poco Hong Kong En Hong Kong Después de la cagadita Que se mandó Margaret Thatcher El año Creo que fue el 87 Cuando pactó La devolución Del territorio Al gobierno comunista Chino Hoy en día Cuando los chinos Ya están tratando Como de De tomar El país Y de quitarles Todo su Todo su sistema Británico Que tienen en Hong Kong A los hongkoneses Las protestas Hicieron que Le dieron un buen Revejo al gobierno chino El gobierno chino Ahora Ha echado para atrás Las políticas Contra las que Protestaban Los hongkoneses Y yo te voy a decir algo Si los hongkoneses Van a conseguir Su libertad Y su independencia Del régimen comunista Chino Va a ser en la calle No va a ser en otro lado Así que yo Yo voy Yo voy por esa Por esa vía Creo que es la única vía Real Y posible De cambio Y espero que No sé Pues que asaltemos El congreso Con una retroexcavadora Como lo hicieron Los Los ucranianos Y Hace cinco años Ah Y que Y que tiremos A los políticos corruptos A los tarros de la basura Todas esas cosas Que se hicieron en Ucrania Cuando votaron Las estatuas de Lenin Etcétera Ya chicos Así que esa es mi respuesta Yo creo que Que hay que moverse 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 Y que si nosotros Realmente estamos dispuestos A luchar por la patria La vamos a recuperar Este es nuestro país Y lo podemos recuperar Solamente si estamos realmente dispuestos A luchar por el Si no No lo vamos a recuperar Ese es mi Mi Ese es mi mensaje ¿Me quedé sin audio de nuevo? Ah no Izquierdos No se están guardando Los comentarios en directo Ah no sé por qué No sé por qué No tengo la mínima idea De por qué No se están guardando Los comentarios en directo Será porque Después yo corto partes Del directo y todo Para cuando se suba al aire Bueno Habiéndole respondido a la amiga Vamos a continuar con la pausa Aunque no va a poder leer Casi ni Ni cagando toda la pausa Pero vamos a avanzar un poco 40 horas Se enfumaron Se enfumaron En las sonrisas Entre Vallejo Rubilar Y Caliola La intendente No autorizó La realización En Plaza Italia Del festival En apoyo Al proyecto Que rebaja La jornada laboral Las diputadas Comunistas Acusan de bloqueo Y afirman que es posible Cambiar la localización Del evento Masivo Solo 5 días antes Hace menos de una semana Todo eran sonrisas Y buena onda Entre la intendente Carla Rubilar Y las parlamentarias Y las diputadas Camila Vallejo Y Carol Cariola Las parlamentarias Concurrían a la sede Del gobierno regional Y la autoridad Se tomaba Una amistoso foto Protocolar con ellas En esta imagen Rávidamente La haría objeto De abundantes críticas Desde Chile Vamos Le atribuirían Deslealtad Con el presidente Sebastián Piñera Por mostrarse públicamente Con tal alegría Con las impulsoras De la rebaja A la jornada laboral De 45 a 40 horas Que el ejecutivo Rechaza La defensa Venía notoriamente Del lado De las propias Vallejo Hay una cuestión Que estaba pensando Sobre la cuestión De las 40 horas Esta Que es bien huevona Ustedes han cachado Que la gente Que trabaja en mall Trabaja todo el día Abre el mall Y lo cierra Todos Y lo que hacen Es jugar con las horas De colación Y ahora van a bajarle Las 40 a 45 Y luego van a Van a añadirle Una hora de colación Entre medio del día Y van a seguir estando Todo el día en el mall O sea que no tiene patas Ni cabeza Si en el fondo Este proyecto De las 40 horas No está pensando Realmente en lo que Las personas Más o menos Necesita Esa es la verdad Bueno Sigamos Que el ejecutivo Rechaza La defensa Venía notoriamente Del lado De las propias Vallejo Y Cariola Esta tarde Todo cambió Luego de que la intendencia Comunicara Que negara La realización En Plaza Italia Del festival Por las 40 horas Evento artístico Que reuniría A una treintena De artistas ¿Por qué escriben Tan mal Los periodistas? Tú no puedes escribir Evento artístico Que reuniría A una treintena De artistas Evento musical Que reuniría A una treintena De artistas Por ejemplo Y así No generas La cacofonía Que se genera Cuando uno está Leyendo prosa Y aparece Una aliteración Tú no puedes tener Aliteraciones En prosa Porque suena Cacofónico En español al menos Por lo tanto Deberías usar Sinónimos Entonces El evento musical Para que no sea Cacofónico Reuniría A una treintena De artistas Entre ellos Soliú Y Villacariño Y Vázquez Concelos Como expresión Masiva A favor de la Iniciativa Ya mencionada ¿Viste? Ahí está Porque Por ejemplo Aquí lo hicieron bien Porque como ya habían puesto Festival por las cuarenta horas Y aquí decía A favor de la iniciativa De las cuarenta horas ¿Cachai? Habría sido otra cacofonía Entonces pusieron Ya mencionada Debería haberlo hecho Lo mismo con el tema De artístico y artista No podéis poner Artístico y artista En el mismo párrafo Porque suena cacofónico Podéis usar un sinónimo ¡Sinónimo! Tenemos como En nuestro idioma Hay como Cien sinónimos de artista Ah no Pero vamos a Usar la misma palabra Dos veces Para que suene asqueroso Periodistas de mierda Ya Camila Vallejo Reaccionó especulando Que la decisión Más que la intendencia Salió sin lugar a dudas De la moneda Y acusó al ejecutivo ¡Montaje! ¡Montaje! ¡Complot! ¡Ah! Y acusó al ejecutivo De entrar En una fase directa De bloqueo Contra el proyecto Claro Porque Impedir que se Que se Que se pongan Un montón de ¿Cuánto eran? ¿30? Claro 30 cantantes A cantar en Plaza Italia Claramente Es un bloqueo Al proyecto Obvio Nada que ver Una hueá con la otra Pero bueno Por muy diputadas que sean Este público De conocimiento Y de buena disposición A este evento Foto incluida Por lo tanto Tengo tranquilidad De poder decir Cara A la ciudadanía Que las razones Para no autorizar Plaza Italia En este evento Son técnicas La Carla Tienen que marchar Por la vereda ¿Cachai? Entonces esta hueona Igual es penca Es como Ella A ver Carla Te quiero informar Tú no tenés derecho A pararle a la gente La hueá De esta cuestión Ahora Esto no es una manifestación Política Ojo A pesar de que tiene Una connotación política Por el proyecto ley Que se apoya Esto es Un concierto Y tú no podías hacer Un concierto En el centro neurálgico De una ciudad O sea yo encuentro Que está bien lo que dice Carla Rubilar Que no se haga En Plaza Italia Pero Que no venga con weas Y la hueona Todas las decisiones Que toma Son políticas Como existe Esta buena Disposición Estamos ofreciendo El Parque Almagro Exacto Obvio Si debe ser Un concierto Parque Diego de Almagro Concierto al aire libre En medio de la ciudad No puede ser en Plaza Italia Que mierda tienen En la cabeza La Vallejo y la Cariola Como debe ser Un concierto En la Plaza Italia No si pegarles es poco Como alternativa Destacó la Intendente Advirtiendo que Por muy parlamentarias Que sean Por muy diputadas Que sean Tienen que cumplir La normativa vigente ¿Y tú? Para Carol Caliola Las explicaciones De Rubilar No despejan La suspicacia Respecto a las posibles Órdenes superiores Salidas desde El Palacio Presidencial mismo Que ella diga No tengo problemas Con el proyecto Pero que se alineen Todas las definiciones Del gobierno Para decirnos que no A nosotros Nos parece Que es un bloqueo Esta señorita Necesita abrir Su diccionario Y ver la palabra Bloqueo Y ver la palabra Definiciones Porque dice Que aquí se alineen Todas las definiciones Del gobierno Para decirnos que no ¿Cuáles son las definiciones Del gobierno? Gobierno Definición Gobierno Definición Acción de gobernar Gobierno Wikipedia Encyclopedia Libre Estas son las definiciones De gobierno El gobierno Es el principal Pilar del estado La autoridad Dirige y controla Administra Las instituciones La cual consiste En una conducción Política general O ejercicio Del poder ejecutivo Del estado En ese sentido Habitualmente Esto no se puede alinear Con nada Es una definición abstracta Obviamente estoy haciendo Un troleo Señorita Cariola Aprenda castellano Gracias La controversia Dio origen A un intenso intercambio A través de Twitter Que se ha extendido Por varias horas Y que seguramente Ha de continuar Quien sabe Si incluso Podría llegar Hasta las 40 40 horas De Twitter Camila Vallejo Carla Rubilar Camila Vallejo Camila Vallejo Oscar Cariola Y estas son Del mismo bando Y discuten Pura Ya Ah si Oye Es larga la discusión En el Twitter Puta Eso es lo que hacen Nuestras autoridades Pugo En discutir Por Twitter Está bueno Yo también puedo Discutir por Twitter No en verdad Porque son muy pocos Caracteres Me da pajas Tratar de condensar Tanto las ideas Pero Claro Yo conozco gente Que discute Súper bien por Twitter ¿Por qué no les pagamos 20 palos a ellos Mejor en vez de La Rubilar La Vallejo Y a la Cariola Sigamos Sigamos Los pokémones existen Me decía El El avanzón En la pauta Descubre una especie De águila Que genera descarga eléctrica Más fuerte del mundo De anguila Perdón Anguila Ya si fuera águila Sería Zapdos Bueno El Electroforus Voltai Puede descargar Hasta 860 Voltios Según el estudio Del Instituto Smithsonian Identificó Dos especies Distintas De anguilas Eléctricas Incluida una Que genera La mayor descarga Eléctrica Que cualquier otro animal Según reveló La revista Nature Communications A partir del análisis De ADN De 107 Especies Recolectados En ríos de Brasil Guyana Francesa Guyana Y Surinam Se descubrió Que las anguilas De las personas Pertenecen a las 3 especies Que evolucionaron Del ancestro Como unas Millones de años Terminaron que Cada especie Tiene una forma De cráneo Además de Características Definitorias En el aleta Pectoral Y una disposición Distintiva De los poros En todo el cuerpo Los expertos Identificaron Así Nuevas especies De anguila Eléctrica El Electroporus Voltai Y el Electroporus Varii Que se unen En la ya conocida Electroporus Electricus Aunque cada una Tiene una Distribución Geográfica Propia En la cuenca Del Amazonas La E Voltai Puede Descargar Hasta 860 Voltios De electricidad Superando Los 650 Voltios Generados Por la E Electricus Lo que Convierte En el animal Capaz de Generar Descarga Eléctrica De origen Biológico Más fuerte Estas Anguilas Están Ampliamente Distribuidas En pantanos Y arroyos Y ríos De todo el norte De América De todo el norte De América Del sur Envían Electricidad A través Del agua Para aturdir A sus presas Y defenderse Fueron Inspiración Para diseñar La primera Batería En 1799 Los expertos Creen que A medida Que Saben Más Sobre Cómo La Anguila Genera Suficiente Electricidad Para aturdir Un animal Grande Podrán Obtener Nuevas Ideas Sobre Cómo Mejorar La Tecnología Y Aplicarla En el Tratamiento De Enfermedades Así Que Los Pokémones Existen Hay Animales Que Tiran Corriente Y No Poca Atac Trueno Pikachu Pica El Equipo Rocket Viajando A la Velocidad De Luz Suficiente Ñoñismo Que Pasan Los Comentarios Del Matinal Más Facho De Chile Y Del Mundo Lo Único Beneficiado Serán Los Vagos Del Servicio Público Una Pregunta Simple A Un Zurdo Si Es Tan Bueno Las 40 Hora Por Qué No 30 20 Hora Iván Sor Hace La Pauta Grande Tío Iván Sor Si Iván Sor Hace La Pauta Todos Los Días Tenemos Pauta Hecha Por Iván Sor Me La Manda El Correo En La Mañanita O En La Noche Tarde Me Dice Se Va Y Yo No Puedo Ver Las Noticias Todos Los Días Ver Todas Las Noticias Importantes Tengo Tengo Weas Que Hacer De hecho Esa Era Una De Razones Por Las Que No Haciendo Este Matinal Durante Hacerme Pautas Si estoy Haciendo Estudiando En Duoc Haciendo Tareas Trabajo Los Videos Live Mil Weas Y Más Weas Y más Weas Y más Weas No podía Hacer Pauta Entonces Iván Sor Me hace Todos los Días Una Pauta Y Grande Iván Sor Como dice ¿Qué está Estudiando Ernesto Albornoz Pregunta ¿Qué estoy Estudiando? Es como El último Que se nos Entera Construcción Construcción Estamos Estudiando Señor Ernesto Albornoz Oye Recuerden Que el Whatsapp Es la Principal Herramienta De Participación Acá Más 569 5498 3647 Es el Nuevo Whatsapp Del Canal Y Está Disponible Para que Envíen Mensajes De audio Opinando Sobre La Cuestión Que Quieran Para Decirle Feliz 11 De Septiembre A Los Seguidores Darle Un Homenaje Al Tatita O Lo Que Usted Quiera Ya Y Venezuela Cuestionó La Actualización Del Informe Bachelet Y pidió Investigación Contra Estados Unidos Perú Prohibió El Ingreso De Productos Avícolas De Chile Tras Foco De Gripe aviar El Ministerio Agricultura Y Riego Del Perú Agricultura Y Riego Raro El Nombre Del Ministerio Igual Acá Ahora Con la Sequía Y Todo Eso De Llamarse Así Igual El Tata Pinochet Nos Mandó Unos Truenos Con Lluvia Noche A ver Si La cosa Se Arregla El Ministerio De Agricultura Y Riego Informó Que Frenaron La Importación De Productos Aviares Desde Chile Para Protegerse Como País Libre De Influencia Aviar La Resolución emitida En la 045 Se Justifica Un Período De 90 Días De Suspensión Temporal De La Importación De Productos Ahora Esta Medida O Este Plazo Podría Haberse Modificado Hacia Arriba O Hacia Abajo Dependiendo Del Desarrollo Del Foco Y Cómo Viene Abordando El SAC Este Caso El Servicio Nacional De Sanidad Agraria De Perú Senasa Benjamín Guisado Bueno Ya saben Cabros Si tienen Granja De Pavo Y Esas Cosas No Lo Van a Poder Vender En Perú Pero Igual Lo Siguen Recibiendo Los Chinos Así Que Este Gobierno Es Adicto A China Y Estamos Todos Arragantados Muchos Y Compran Cosas Y No Se Quiero China Debe Ser Derrotado Grande Donald Trump Vamos Por Ahí Bueno Si no Construye Un Nuevo Aeropuerto Pronto México Perderá 20.000 Millones La Asociación De Transporte Aero Internacional Recordó El Aeropuerto De Texoco Que Era Una Obra Que Se Debió Haber Construido Hace 20 Años Y Ahora Estamos Otra Vez En El Comienzo No Hacerlo La Economía Podría Perder Cerca De 20 Millones De Dólares De 20 Millones De Dólares Advirtió El Marte De Asociación De Transporte Aero Internacional IATA Por Su Sigla En Inglés Lo Que Se Requiere De México Urgente Es Mejorar Su Infraestructura El Impacto De No Construir Un Nuevo Aeropuerto Es Panamá ¿Qué pasó? Que este Weón Del AMLO Mandó A parar De Construir Un Aeropuerto Porque Se Le Salió El Culo Cuando Llevó El Poder Dijo No Se Construye El Aeropuerto Y Ahí Están Los Mexicanos Una de las Creciendo Y Aumentando Y Así Tienen Que Ser Los Aeropuertos Tienen Que Ir Aumentando Ahí Está El Terreno Donde Se Ha Construido El Nuevo Aeropuerto Claro Tenían Hechas Algunas Partes De La Fundación La Descavación El Hormigón De Abajo La Obra Que Ascendía A Unos 13.300 Millones De Dólares Estaba Considerada El Proyecto De La Ex Administración Priista López Obrador López Obrador La Rehabilitación Del Actual Aeropuerto Y El De Toluca 70 Kilómetros Al Oeste Y La Construcción De Un Nuevo Aeropuerto En La Base Militar De Santa Lucía Uno Los Proyectos Insignia Del Tabasqueño Hay Igual Va a Construir Unos Aeropuertos Que Son Varios Chicos Si Es Que No Funciona Tienes Tienes Un Un México Porque Este World Los Va a Matar De Hambre La Kunza Viajará A Washington Para Negociar Con El Fondo Monetario Internacional Un Desembolso De 5400 Millones O sea Los 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 Argentinos Van a ir Pidiendo plata Al FMI De Nuevo Argentina Está Cagado Argentina Está Totalmente Cagado No No Tiene Espérense Un Poco Deme un Segundo Ya Ahora Si Volví Viajará A Washington Para Negociar Con El FMI El Desembolso De A O sea Argentina Yéndose A la Mierda Pero Profesionalmente Pidiendo Más Plata Pidiendo Más Plata Macri Cagón Cagaste El País Y Ahora Viene Fernández Lo Va A Cagar Peor Bueno Cabros La Muralla En La En La En La Cordillera Urgente Antes de que concluya este martes Hernán Lacunza llamará al celular de Alejandro Werner para ajustar su agenda de trabajo con las autoridades del Fondo Monetario Internacional Werner es director del Hemisferio Occidental del FMI Tiene una excelente relación con Lacunza y recibirá al ministro Hacienda entre el 26 y el 28 de septiembre en su oficina de Washington Aún resta resolver en la Casa Rosadas y Mauricio Macri que viajará con la Asamblea General de las Naciones Unidas Incluirá a Lacunza en su reducida comitiva oficial que ya integra el canciller Jorge Fabre y el secretario de Asuntos Estratégicos Julio Brompeo Y el vocero presidencial Iván Pavlosky Macri Bueno, no sé qué decirles de esto, yo encuentro que ya la cosa es como hundirse por hundirse, más deuda al FMI Claro, los argentinos van a ir felices a votar por Macri Obvio que van a votar por Cristina y el país se va a ir más a la concha de tu madre, eso es como obvio Pablo Díaz anda buscando atención, ah, cree que lo quieran Los argentinos están destinados al eterno fracaso, son muy zurdos los hueones Gracias a Dios el allendismo en Chile no es como en la secta peronista de Argenzuela ¿O estaríamos peor todavía? No, claro El allendismo es bastante peor que el peronismo Oye, pero los pendejos progres de hoy, si siguen en esa, serán más y se multiplicarán como conejos Tienen el parasitismo enquistado en el cerebro ¿Qué hacemos con los argentinos, Juan? ¿Qué hacemos con los argentinos? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué hacemos con los argentinos? No ha llegado ni un WhatsApp en todo el programa y estoy enojado con ustedes porque deberían llegar WhatsApps El programa funciona con eso, con los WhatsApps Entonces necesitamos que lleguen los WhatsApps WhatsApp, 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 lleguen los WhatsApps No podemos funcionar sin los WhatsApps El programa, la idea del programa, por eso yo no puedo llenar horas de comunicación yo solo Así, necesito que ustedes manden audios de WhatsApp para que la cosa funcione Argentina está acostumbrada a las crisis y para ellos es algo normal Yo chicos, les pido en serio que si vamos a hacer este programa así Acuérdense que siempre el programa se basó en los comentarios que llegaban por WhatsApp Abrimos Abrimos el Abrimos el 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 discord del programa para que la gente pueda mandar también audios mensajes por ahí Para que la gente pueda ingresar a través de la videollamada del discord a nuestro programa Pero resulta que tampoco ha habido mucho movimiento por ahí Yo estoy un poquito desillusionator con el rollo porque Amigo mío, silencio Estoy un poco desilusionado con el Con el asunto porque Porque se supone que Este programa tenía eso Antes cuando lo hacíamos tenía esa característica de De que estábamos constantemente Trabajando juntos En el contenido, ahora tengo la pura pauta de Iván Sor Y todos ustedes no mandan ni una hueá Ahí está el WhatsApp totalmente vacío Entonces Me parece que es Una lástima Bueno Algo hizo Hezbollah Vamos a ver que hizo Hezbollah Ahí llegó un WhatsApp Viste, tienen que llegar los WhatsApp Los argentinos están cagados Ya hay una generación que no sabe lo que es trabajar Y lo único que ven De sus padres Es el cheque que llega del Estado Hola Te veo desde mi office Por lo que no puedo hablar por WhatsApp Pero en la empresa En la empresa que trabajo es progre progre Pucho hermano Que lástima que trabaje en una empresa progre progre A politizar nomás Rodrigo se llama mi compadre Rodrigo ahí Bueno chicos Feliz 11 de septiembre Yo me voy a ir a la protesta en un ratito más No sé si seguir Ahora quería ver lo de Hezbollah Veamos lo de Hezbollah rápidamente Oh Sindicato de Metro de Santiago Y eso que Fuerte represión Policial a Sindicato de Metro de Santiago No sé Amigo no puedo Los videos que me manden por WhatsApp No los puedo poner en el En el directo Porque tendría que crear Todo un rollo Para Mandarlo Al OBS Porque Si comparto la pestaña En la que tengo puesto el WhatsApp El Y el OBS va a compartir Todos sus números de teléfono Así que no puedo Oh Quería comentar ese video Déjenme buscarlo Había un video De Facebook Que no sé si lo vieron Que andaba dando vueltas De que los haitianos Le pegaban Dejaban la cagada Le pegaban a unos carabineros En Libache Van a hacer una En Libache Van a hacer una fonda Poliamorosa O sea Swinger O sea Lucas Blaset Se va ¿Cuándo el debate con John Agua Viva? No sé de qué debatiría con John Agua Viva Si quieren invitar a John Agua Viva A los programas Invítenlo Hace el programa por el canal oficial Muy pocos suscriptores acá No Este es el canal de los live Y usted tiene que traer a la gente para acá Ese es el deber suyo Como auditor de este programa Como Teleespectador Como Audiencia Traer A la gente Al programa Ese es su pega La pega suya Es traer gente al programa La mía Es la pega mía Es De hacer el programa Yo no puedo traer más gente El debate con John Es sobre sionismo Démosle No hay problema Yo debato con John Sobre sionismo Está en mi canal Turbo Haitiano Golpeando a Carabineros En el canal de Salvemos Chile Lo podemos ver A ver Vámonos En el canal de Salvemos Chile Salvemos Chile Dame el link Para que lo veamos Los 10 minutos que nos quedan de programa Que nos vamos a la protesta Oigan cabros Vayan a la marcha Yo voy a tratar de sacarme un live Aunque mi teléfono vale hongo Pero voy a tratar de sacarme un live Desde la marcha Porque tengo un teléfono Que vale callampo Que me regalaron Porque mi teléfono ¿Se acuerdan? Que se echó a perder Entonces me regalaron Alguien me regaló un teléfono Que tenía viejo Y la verdad es que Puta lo de los live Me complica Nos sacamos mucho Nos sacamos los live Bien Como que se No funciona adecuadamente ¿La marcha es solo en Santiago? Sí Es en el Metro Los Domínicos A las 11 de la mañana Para que vayan para allá Hola Seba Hoy 11 de septiembre Como dijo Yohane Hoy se recuerda Que en dos años Un país se puede ir a la mierda Me pareció interesante El punto de vista Ya que la mayoría de los hueones Piensan que la historia de Chile Comenzó el 11 de septiembre del 73 Bueno Sí Se recuerda que en dos años Un país se puede ir a la mierda Pero los libertarios Y Yohane es ahí Peca de libertarios Digamos Tienden a hablar De la inflación De la economía No sé qué Las colas El desabastecimiento Y hay que hablar De la violencia extrema Con la que se vivía En esa época Y como Hoy día Yo como Como sucede eso Yo los quiero invitar A todos Voy a poner el link En la descripción O algo No sé Hay un video En el canal principal Donde sale mi papá Y dura como 5 horas O algo así Se llama Requiem Por las víctimas Del terrorismo De izquierda En Chile Y ahí Pueden ir viendo Nombre por nombre Persona por persona Situación por situación Como la izquierda Se ha dedicado A asesinar A los chilenos Sistemáticamente Y yo los invito A ver eso Digamos Los invito a verlo Seba ¿Tiene fuentes fiables De la violencia De esa época? En este momento No Aquí así como Ahora ya no Pero los hay De que la hay Yohanes Igual toca el tema De la violencia Izquierdista Al menos En la cita Que mandó Mi compadre No Pero está bien Hay que tocarlo Todo el rato Porque ese es el tema Fundamental Del asunto Un gobierno Puede tener Problemas económicos Pero no Lo otro Buena Se atiene izquierdo Buena Ángel Vení llegando tarde El programa se acaba En nueve minutos Vamos con lo de Hezbollah Vamos con lo de Hezbollah El jefe terrorista De Hezbollah Reafirmó su lealtad Al régimen Dirán En medio de las tensiones Con Estados Unidos Hassan Nasrallah Apuntó contra Washington Y aseguró Que el grupo Extremista Se reserva El derecho De defender Al Líbano De las agresiones Israelíes No Israel No ha agredido Al Líbano Son ustedes Los que construyen Túneles Para realizar Atentados terroristas En Israel Barzú Oculiao Hassan Nasrallah En medio De la creciente Tensión en Medio Oriente Por el programa Nuclear iraní El grupo terrorista Libanés Hezbollah Reafirmó su lealtad Al régimen Persa Y a su líder Supremo El Ayatollah Ali Kajmenei Durante el discurso Televisado Del jefe De la organización Extremista Nasan Nasrallah Aseguró Que no Permanecerá Inactivo Si Iran Está involucrado En alguna guerra Nasrallah Se manifestó De esta manera Luego de que El primer ministro Israelí Benjamín Netanyahu Glorioso Compadre Bien ahí Buen Muy buen Primer ministro Podríamos tener Alguien como Netanyahu Para el conflicto En la Ucanía Pero bueno Revelará el lunes La existencia De una instalación Secreta En Teherán Para el desarrollo Nuclear Seguiremos Destapando Sus mentiras Aseguró Netanyahu Y subrayó Que la única vía Para reparar El camino Para parar El camino De Irán Hacia la bomba Nuclear Pasa por una mayor Presión Contra la república Islámica Esto es lo que Tengo que decirles A los tiranos De Irán Israel sabe Lo que están haciendo Israel sabe Cuando lo están haciendo E Israel sabe Dónde lo están haciendo Bien Aquí no se mueve Una hoja Sin que yo me entere Netanyahu Es grande Mira que grande Netanyahu Benjamín Netanyahu Reveló la existencia De una instalación Segre Tenerí Para el desarrollo Nuclear Durante su intervención No especificó Exactamente Que tipo de material Estaba siendo Desarrollado En el lugar Y acusó a Tenerán De mantener Un patrón Consistente De mentiras Y violaciones De acuerdo Firmado en 2015 La ofensiva israelí Contra las milicias Iraníes en Siria Ha generado Tensiones En la región Con la denuncia Por parte del Líbano E Irak De ataques israelíes En su territorio Hasta un intercambio De fuego Entre Israel y Jehová O sea Israel y Jehová Perdón Israel y Jehová Tienen intercambios De balazo Todo el año Todo el tiempo Y eso es cosa De seguir las redes Ustedes sigan Las redes sociales Del ejército israelí Y siempre están comentando Nos pillamos con Jehová Aquí Nos pillamos con Jehová Allá Jehová Hace intentos De invasión Al territorio israelí Diariamente Y son repelidos Y son repelidos Por el FDI Por las fuerzas De defensa Israel Por el IDF Israel y Defensa de Forces Bueno El rollo es que Ahora El ejército israel Se metió en Siria Porque hay unos comandos Iraníes Dando jugo Muy cerca A la frontera De Israel Y los libaneses Andan hinchando Las pelotas Pero ellos son los Que atacan Israel Todo el tiempo Que supuso El mayor repunte De la tensión En la frontera Desde 2015 El Líbano Y el pueblo libanés Se reservan El derecho A defender El Líbano Contra la agresión Israel Y dijo Nasrallah El jefe terrorista También hizo mención A la visita A Beirut De David Shanker Subsecretario Estado norteamericano Para mediar Entre Líbano Y Israel Nasrallah Indicó Que se trata De un amigo De Israel En esa línea Incitó a los dirigentes Libaneses A negociar Desde un punto fuerte Con Shanker El funcionario Norteamericano Fue recibido Este martes Por el presidente Libanés Michel Aoun En la oficina Preniciencia Libanesa Señaló que Beirut Espera Que Estados Unidos Ayude al Líbano A facilitar El retorno De las personas Desplazadas En la frontera Esa es la situación Que hay ahora En el Líbano Vamos con el Whatsapp Ha estado sonando Ahora último Dice Johanes Se mandó un live Hoy sobre la violencia Del once Con lo que estoy Totalmente de acuerdo Contigo A eso me refería Con el tema Que los jóvenes Piensan que la violencia Empezó el once De septiembre Empresa patriótica Camino a coronel Estoy súper afónico Casi no puedo hablar Ya colgaron banderita Del once Muy bien Si el once Se cuelga la bandera Seba Ayer en nuestro grupo Surgió la idea De Surgió la idea De manifestarnos Con carteles No más Uno En la parada militar ¿Qué opinas? Pero si eso ya está organizado Ya se ha hecho un llamado Abierto A que la gente vaya El 19 de septiembre Con carteles No más Uno Nosotros estamos Ya fabricando Un cartel grandote Que vamos a poner Para que la prensa No pueda evitar verlo En la parada militar El No más Uno Nuestro general Vivirá por siempre En nuestros corazones Fachos pobres Dice Basti Muy bien Basti Ya Esto se está terminando Este programa Se está terminando Porque hay protesta Tenemos que ir a marchar Cabros Todos A Los Dominicos Ahora Ahora Si quedan cuatro minutos Para las diez Yo voy a tocar una canción De cierre Y me voy a arreglar Y todo lo demás Para irme a la protesta Podríamos tocar esa Una bien romanticona Para finalizar Este live de hoy día John Legend I Love Me What would I do Without your smart mouth Dragging me in You're getting me out You get my head spinning No kidding I can't keep you down What's going on In that beautiful mind I'm in your magical Mystery ride And I'm so dizzy Don't know what hit me Don't know what hit me But I'll be alright My head's underwater But I'm breathing fine You're crazy And I'm out of my mind Cause all of me Love soul Love you Love your heart And all your edges All your perfect imperfections Give your all to me Give my all to you You're my end You're my end My beginning Even when I lose I'm winning Cause I give you all All of me You give me all All of you How many times do I have to tell you Even when you're crying You're beautiful too This world is beating you Down I'm around Through every mood You're my downfall You're my muse My worth distraction My country, my blues Can't stop singing It's ringing in my head for you Heads underwater But I'm breathing fine You're crazy And I'm out of my mind Saludos Valentina Proboste Besito Preciosa La más linda de Osorno Cause all of me Love soul Of you Love your curves And all your edges Love your perfect imperfections Give your all to me Give my all to you You're my end And my beginning Even when I lose I'm winning Cause I give you all All of me You give me all You give me all All of you Give me all of you Cards on the table We're both Showing hearts Risking it all Now it's hard Now it's hard Now it's hard You give me all of me You give me all All of you Oye chicos A ver Aquí Ángela dice No me acuerdo el nombre Tenía una canción Con acorde Mach 7 No me acuerdo el nombre Pero un temazo Me parece que le hiciste a la cama Y te referías a Imposible Esa es la que estamos Ahora transformando en tecno Esa Esa mi amo Se llama Imposible Y estamos haciendo una versión Llenita de ese tema Con los acordes Van a estar metidos Entre medio del piano Hay piano Hay como 7 pistas de cinte Estamos grabando Todavía Eso es lo que estamos haciendo En el estudio Ese tema Que le gusta a Ángela Va a quedar así Terrible Pop Muy pop Con mucho pop Hay cachosos temas Que tienen como pop Así como que parece Como que hubiera un orquesto De pop Con mucha música electrónica Y también instrumentos Y hasta guitarra eléctrica Y todo el gusto Así como un pop Así como Big band popera Así Así va a quedar Estoy feliz Porque está quedando bacán Saludos al productor Ahí Y que vamos a pasar el viernes Toda la noche grabando Toda la noche Porque tiene que guiar Magnífico Y chicos Feliz 11 de septiembre Los dejo con una canción La bandita indie de La Plata Se subió un temán Un temón Que es el Facultad Zurda Pero lo subieron ahora Con todos los instrumentos Entonces Creo que es Facultad Zurda En el video Sí Aquí está Entonces Les voy a dejar Con esta canción Siempre Siempre una canción Y la La pantalla Con la cuenta del banco Para el aporte Los números de contacto Tengo que cambiar El número de contacto acá Este no es el número de contacto ya Pero está El mail Para que nos manden mail Y está la cuenta del banco Para que nos manden plata El Patreon Y el Paypal Tampoco funcionan Tengo que cambiar esta imagen Tengo que hacer una nueva Pero no tengo diseñador gráfico En este momento Bueno chicos Un abrazo Vamos con el Desde el principio Hoy me siento solo Hoy me siento triste Hoy me siento muy bajón Y el psicoanalista Es un chupapija No iré más Ese ladrón Hoy yo era merguero Fue un depravado Marcos era más vago Que el gordo Maranel O sea Todos violados Que sean enfermos Pero no era necesario Tenerlos que leer Lo reen en la fácula Lo reen en el cole Todo autor es zurdo No lo puedo creer La concha de su madre Me hubiesen abortado a mí Hoy le dicen facho A los que se bañan Una vez al día Déjeme joder Al tíoquero que no Le ciga una birra Le dicen benito Que tenía que ver No seas ignorante Informate un poco El fascismo cayó En el cuarenta y tres Me tienen podrido Esos que odian al rey Ratas Estoy como laje Solo en el debate Me tiran piña de a seis Me echan del laburo Por mirar un culo Y decir cojéteme Harto de los zurdos También de los LG Miro el trazo En el jeep Me tomo una birra Que escribe emociones Y grito en mi fase Ineldi Me cago en los progres Me muevo en los polches Y en las feministas Desde mi balcón También hago memes Sin miroquitazo Por lo para del Puedo ser tu profesor La vida parece Una joda de Tinelli ¿Dónde están las cámaras? Cuervo cabestón Hubo una marcha En apoyo de la I Si le dicen así Y al que votó a Macri Yo le digo troco Al que votaba Cris Le decía Adolfo A muchos cuantos dica Cuando solicitan Ver tu DNI No seas pelotudo Aflojar un poco Esos tríes de mierda Llámale pichón Sin razón y alma Ya pareces un robot Ándate a la mierda Deja en paz mi cabeza No me rompa la bola Con Foucault Ándate a la mierda Con tu retórica francesa Loles y lo crees Sos un bufón Ándate a la mierda Deja en paz mi cabeza No me rompa la bola Con Foucault Ándate a la mierda Con tu retórica francesa Loles y lo crees Sos un bufón Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal ¡Oy, oy, 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 oy!